Al día de hoy nosotros lo que tenemos son dos cuerpos encontrados que han surgido de datos de diversas pesquisas y entrevistas que se han realizado. Todas estas pesquisas, parte de la investigación lleva adelante en forma extraordinaria por la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Puerto Madryn y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Rawson ha dado estos resultados que nosotros tenemos, que son dos cuerpos hallados los cuales resta que la parte forense nos dé la certeza absoluta de que son las personas que nosotros estábamos buscando y aparte de todo esto, se han generado cuatro detenciones el día de ayer, en principio. Digo en principio porque los trabajos de la Brigada siguen avanzando, siguen dando frutos. Los allanamientos han sido realizados todos en la ciudad de Puerto Madryn. Hay gente muy joven, hay un menor detenido, menor, me estoy refiriendo a una persona de 16 años, no me voy a esplayar más en el tema porque voy a hacer que eso lo transmita a Fiscalía, como es la persona a cargo de la investigación. Y sí, son del mismo grupo, del mismo grupo el cual operaba en una forma muy particular que lógicamente se los expresará con posterioridad a la Fiscalía. Tenemos elementos de sobra que nos hacen pensar de que existe una relación directa con el narcotráfico, no solo en la ciudad, sino el narcotráfico en la provincia. Sin perjuicio a eso les voy a decir algo. Las determinaciones que se tomen de ahora en más, entiendo, después de la conversación que he tenido con el gobernador Arcioni, quien ha tomado una determinación sólida en esto, entiendo que van a cambiar lo que es las investigaciones que se van a llevar a cabo en lo que es el área de drogas en la provincia.